Buenos días, os venimos a presentar el cuento de Rizos de Oro y los Tres Osos. Está escrito por Rubén Dahl y es una adaptación en cuentos perversos para niños. Jamás debió poner en un estante una bellaquería semejante. ¿Cómo una madre abrante irresponsable pudo dejar la historia detestable? De esta malvada niña entre las manos de unos cándidos retoños y sanos. Si de mí dependiera Rizos de Oro estaría entre rejas como un loro. Imagínense ustedes qué gracioso debe ser hacer un potaje para Oso, café y bollos con mermelada. Y con la mesa puesta y preparada que diga a papá Oso, ¡mil cornejas! La sopa quema en las orejas. Vamos a dar un paso a todos juntos hasta que el potaje esté en su punto. Además, caminar un buen ratito nos abrirá el apetito. Ninguna arma de casa se opondría a propuesta tan sabia, además con el genio secundario dignoso cuando es hora de almorzar. Pues bien, en cuanto dejan la mansión, se fue a Rizos de Oro en el salón. Y con reptil, si no, si repelente, lo corregió a todo suezmente. Al punto ver potaje apetitoso que puso en los tres platos mamá Oso. Y en menos tiempo, el que aquí se cuenta, sobre ellos se abalanza de venta. Imagínense, insisto, qué faena, después de preparar cosas tan buenas, que acaben un estómago incivil de alguna delincuente juvenil. Pero no acabáis la cosa. Lo mejor viene a continuación de la anterior. Como mujer de Aguasco, se siente, ha ido con todo amor pacientemente. Coleccionando muchos trastos viejos, un angelote manco, dos espejos, tres sillas y un armario estilo imperio comprado en subasta. Y lo más serio, una silla de niño y savelina que un día heredó usted de su madrina. Es esa silla, orgullo, precio y gloria de su querida casa. Y no hay historia que no se cuente de ella y se derrita cuando enseña a Juana las visitas. Pues, como iba diciendo, Rizos de Oro, sin el menor recato ni de coro, coloca su trasero gordo y floón, silla histórica en cuestión. Y como no le importan tres pepinos, el mobiliario estilo y savelino, se cargan un segundo maladado de su salón, el mueble más preciado. Cualquier niña iría, ¡qué desgracia! ¡Miréis cómo me encastigo por mi audacia! Pero no, que Rizos de Oro, en cambio, exige su propio vocabulario. ¡Malditos cachibaches! Y otras pruebas tan mal sonantes y espantosas que ni puedo ni me atrevo a transcribir ni creo que hago al primero. Ustedes pensarán que aquí tenéis mi expedición. Faltan los de la unía, pues yo lo siento mucho, amigos míos, pero aquí no acaba todo este lío. La miserable inquilicha es la siesta, así que va a mirar dónde se apuesta. Sube al dormitorio y los tres sus, y compárate a que el redón es el más granoso. Lo es prueba del derecho y del revés, y se echa del mundo de los tres. Como sabéis, la gente de provecho se suele descalzar para ir al lenzo, pero con Rizos de Oro no hay enmienda, y se le ocurre cosa que no ofenda. ¿Os podéis imaginar lo mismo que resulta en sus zapatos? ¿Cuánto gorro pestifero lleva a las suelas? Hasta algo que hizo un perro. Y porque tan solo vuela a tinta de libro, uno se calla. Y dice una vez más, ¿es que no estoy a cualquiera, al que el monso dormilón le poneis una cuadra su edredón? ¿Os dais cuenta, cabal? La cadena de crímenes tramados por la arena. Crímen número uno. La acusada que mete allanamiento de murada. Crímen número dos. La muy cochina, destroza una sillita, Isabelina. Crímen número tres. El personaje se queda con tres platos de botaje. Crímen número cuatro. La madama se limpia los zapatos en la cama. Un juez no lo daría en un instante. Dez años de presidio para ese tunante. Pero en la historia, tal como se cuenta, la miserable escapa tan contenta. Mientras los niños no están encantados. ¡Qué bien! ¡Rinita de oro se ha salvado! Yo en cambio le daría otro final a un cuento tan infame y criminal. ¡Papá! ¡Estoy curioso! ¡No tengo sopa! Vaya, pues sube al dormitorio. Está en la cama, metida en la barriga de una dama. Y no tendrás más solución que dar cuenta del caldo y del tejón. ¡Gracias! ¡Gracias!